¡Hola! 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 ¡Buenos mediodías! ¡Buenos mediodías para todos y para todas ahí en la casa de todo el país! Yo soy Caro Molini y les doy la bienvenida a Seguimos Educando en Vacaciones de Invierno, ¿no Pablo? Vacaciones de Invierno, yo soy Pablo Miguel y estas vacaciones de invierno rarísimas que estamos pasando, curiosas, porque en todo el país no son lo mismo, en algunos lugares pueden salir, en otros lugares no se puede salir. Pero bueno, la idea es que la pasemos juntos, que sigamos compartiendo todo este último segmento, esta última franja de cuarto y quinto grado, pero que se queden todos, los chiquitos, los grandes, los medianos, todos se quedan frente a la pantalla. ¿Y cómo la están pasando? Es lo que decíamos, rarísimas, ¿no? Como que hay un sub y baja de sentimientos, de sensaciones, que nosotros también la estamos viviendo desde acá, ¿o no? Exactamente, también la vivimos, también la sentimos y hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial, Pablo? Porque hoy, ¿sabés, claro, también? Porque hoy también es el día de algo. Claro, como todos los días que es el día de algo, ¿no? Exactamente. ¿Y hoy el día de qué es? Ayer, ¿te acordás qué día fue? El día del perro. El día del perro, el día mundial del perro. El día mundial del perro. Y hoy es, escuchá esta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Hoy es el día mundial del cerebro. El día mundial del cerebro. El cerebro, el que tenemos acá adentro, ¿no? Exactamente. Y yo me pregunto, para mis adentros siempre me pregunto. No, y bueno, y si te lo preguntás para tus afueras. ¿Quién es el que dice qué día está el día? ¿Cómo se decide que hoy sea el día del cerebro? Claro, ¿qué persona decide y dice esto? ¿Será que, por ejemplo, la Federación Mundial de Neurología dijo, hey, tenemos que declarar un día mundial del cerebro para recalcar la importancia, para recalcar los cuidados, para prevenir enfermedades? Claro, y pensar que este cerebro es un órgano vital, ¿no? Que controla todo lo que hacemos y cómo respondemos con todo el cuerpo, ¿o no? Claro, entonces dicen, hagamos día mundial para que todos reflexionemos sobre los cuidados que hay que tener. Claro, los cuidados, sí, porque también lo que hace es que nosotros tengamos memoria, que podamos controlar nuestra respiración, nuestros latidos del corazón. Controla todo lo que hacemos. Claro, es como nuestra computadora ahí que la tenemos que cuidar y la tenemos que cuidar haciendo una vida sana. Una vida sana, una vida saludable. Saludable, claro. ¿Sabés qué es una vida saludable? ¿Qué es una vida saludable, Pablo? Las vidas que se pueden saludar. Oh, la vida saludable, saludable, saludable a la vida. Claro, claro, muy bueno. Ahora lo que está haciendo mi cerebro se está riendo con algún hemisferio, no sé si le pierdo el derecho, ¿no? Por el chiste que hiciste, que me encanta. Porque controla las emociones, también controla las emociones hay cerebro. Claro, claro, para no estar riéndome, riéndome, porque estamos en un programa de televisión. Pero sí, cuidándonos, no estresándonos, por ejemplo. No estresándonos, ¿y qué es estresarse? Hacerse siempre tres, estresarse, estresarse. Y hoy vine con todos los chistes malos, hoy vine con todos los chistes malos. ¿Estresarse o escuadrarse? Estresarse, no, estresarse es ponerse nervioso por algo y decir, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Y fruncir el seño así, 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 vivir preocupado y así quedarse estresado. Claro, o sea que para cuidar el cerebro está bueno hacer una vida saludable, no estresarse, tener vínculos sociales. Sí, y hacer ejercicio también, ¿no? Exactamente. Que libera los pensamientos, esos fesos. Y algo muy divertido, algo que está bueno para entregar el cerebro es jugar. Sí. Es jugar. Y hay juegos especiales, así que ahora les vamos a proponer, chicos y chicas, que jueguen con nosotros a estos juegos en los que hay que poner en funcionamiento nuestro cerebro. Perfecto. Y lo vamos a hacer ahora acá, ahora mismo con los chicos y las chicas. Exactamente. ¿Tenemos el primero? El primer juego, el primer juego es encontrar a Niña en medio de todos los Zambas, ¿eh? Le vamos a dar un tiempo. En casa lo que pueden hacer papá, mamá, los adultos es sacarle una foto a la pantalla, cuando vean la foto de la pantalla, y el que encuentra a Niña primero tiene un premio que es un reconocimiento grande. Bien, lo encontraste primero. Bien. Ahí está. A ver, ¿quién le encuentra a Niña? Búsquenla, búsquenla. A ver si la cámara toma, perfecto. No, 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 no. ¿La encontraron? ¿La encontraron? ¿La encontraron? ¿La encontraron? ¿La encontraron? Acá está. Muéstrala, Carolina, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otro juego. Otro. Otro juego. ¿Cuál viene, Caro, ahora? ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? Viene, ah, ya sé, este. Tienen que descubrir qué emoji no se repite. ¿Qué emoji no se repite? Ah, qué repite. Rápido. ¿Qué emoji no se repite? Bueno, 10, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Ya lo encontraron. Lo encontraron, lo encontraron. ¿Cómo se dice? Sorpresa, vergüenza. El tímido. ¿Cuál es este? Tímido. ¿Qué es? Cuando te sonrojas así. ¿Este cuál es? ¿Este qué significa, este emoji? Y no, dejá de hablar un poquito. Ah, no quiero escuchar. Porque está contento, ¿no? Este está contento. Este es el emoji contento. Este es el emoji. Y, bueno, en marciano. El emoji extraterrestre. Este es el emoji. Y el gatito enamorado. Gatito enamorado. Y este es el que decimos este. Sí. Sorprendido. Ah, el de sorpresa. Sorpresa. O el tímido. Bueno, otro juego más. ¿Otro más? Para estimular el cerebro, todos en casa. Perfecto. Vamos a hacer una adivinanza. Sí. Una adivinanza. Y ahí está. Caroline. Bien, adivinanza. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Así que esperamos y esperamos que nos digan. Esperamos, esperamos. ¿Qué es blanca por dentro? ¿Qué es verde por fuera? Y si quieres que te lo diga, espera. Eh, 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 eh. Ya están gritando ahí en casa, ¿sí? Ya estamos escuchando. ¿Qué es eso? ¿Cómo están? Estamos escuchando. Ahí está. Ahí está. Ah, espera. Perfecto. ¿Viste todo el recorrido que hizo el cerebro y el pensamiento para llegar a eso? Exactamente. ¿Qué? ¿Cómo? Blanca por dentro. Y eso es el ejercicio que está bueno hacer para empezar a ejercitar y a no estresarse con el cerebro. ¿Cómo es ese chiste que está la pera esperando el colectivo? Ay, claro. ¿Y cómo es? No, hay una manzana esperando el colectivo. Ah, una manzana. Y viene la pera y le dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, espera, espera en tu colectivo. No, manzana. Ah, así era, me lo habías contado. No, no era así. ¿Cómo es? Como me lo contaste en el camarín y estaba bueno. No, 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 seguramente lo van a googlear y van a ver bien, bien, bien cómo es el chiste. Yo pensé, me lo contaste, me lo contaste, me lo habías contado bien, me lo habías contado bien. O sea, otra forma, Caro, de ejercitar nuestro cerebro, viste, cuando estás mal o estás en blue, cuando no tenés ni un poquito de luz, viste, te vas al piano a tocar y a bailar, y a bailar. Así que queremos que toda la familia se ponga de pie. Todos transformamos en espacio DJ. Espacio DJ. DJ Pomada. Eso, todos arriba. Y vamos con el aire, 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 aire bombo. Excelente, amigos y amigas. Hay guitarra. Solo quiero rock and roll, en la versión de Magdalena Fleitas. ¡Vamos! ¡Sí, rock and roll! Solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll. ¡Bajo! Solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll, solo quiero rock and roll. ¡Ocarina, rock and roll! Un rock and roll, rock and roll. Este es para vos, este es para vos. ¿Qué da? Vamos con el pasito. Vengo de Marte, vengo para Marte de rayos y centella. Me encanta ver si centella, vamos con el pasito de cuarto y quinto. Le agregamos uno más. Uno, dos. Ta, 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 ta. Uno, dos. Y danza caribeña. Ta, ta, ta. Vamos. Uno, dos. Y le agregamos el marciano. ¡Buenísima! ¡El marciano va! Al final ¿qué son? ¿Son fantamos o son marcianos? Y ahora, no importa, yo me río de los fantabulósicos. No importa, igual me río de los fantabulósicos. Ya saben todos y todas en casa, el descontrol. A descontrol el ambiente, a descontrol la cocina, a descontrol en el living, ¡Bailar arriba de los sillones! ¡Vamos! ¡Vamos a distancia! No importa, igual me río. La gente me mira y me ladra, no importa, igual me río. ¡Eso! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, porque no nos va a quedar resto para lo que viene para el programa, ¿no? Cómo me gusta, cómo me gusta el espacio DJ. Todas las casas, todo el mundo bailando, se veía como la bombonera que late, así las casas latiendo. Espectacular. Y cómo nos gusta hacer instrumentos. Vamos con Toco con Todos, con Julio Calvo, nuestro luthier de Paka Paka. ¡Vamos! Toco con Todos. Hoy vamos a hacer un instrumento con todas las cosas que hay en tu casa, con todas las cosas que hay en esta caja. Necesitamos, primero que nada, la caja, gomitas, palitos y unos corchitos. Le pones la gomita, varias gomitas. En este caso vamos a poner tres. Esto ya suena, pero lo podemos mejorar. Vamos a ponerle un palito por debajo de las cuerdas. Y lo podemos mejorar un poco más aún. Podemos ponerle otro palito. Lo que estamos haciendo con estos palitos es que estas gomitas, que son las cuerdas, vibren libremente. ¿Querés cambiarlo un poco más? Le agregás los corchos. En cualquier lugar que quieras que estén y tu sonido cambia nuevamente. Así, de este modo, con los corchos y la posición en que los pones, vas cambiando la afinación de cada cuerda. ¡Vamos! 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 Sí, 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 chicos y chicas de todo el país. Nos encontramos en la TV Pública, siempre cerca de la ciencia, siempre cerca de los traductores y los licenciados en posgrados que tienen que ver con los licenciados en todos los países del mundo. ¿Cómo le va usted, señor? Muy bien, aquí estoy muy contento. Hoy un poquito corto de vista porque me olvidé los anteojos, pero bueno, lo importante y lo que necesito es mi elemento traductor. Y hoy, señoras y señores, niños y niñas, vamos a traducir a una batuta. Ah, una batuta. Bueno, ¿y qué tiene para decirnos la batuta? ¡La batuta! Vamos a preguntarle, ¿qué tiene para decirnos la batuta? ¡Eh, batuta! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ah! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Por favor. Lo primero que quiere contarnos la batuta es su origen. ¿De dónde viene? Esa en realidad no se llama batuta. Esa se llama tuta. Tuta sola. Lo que pasa es que en el barrio le decían, ¡ay, batuta! ¡Ay, batuta! Porque como es movediza y no se queda tú, si es que aquí está nunca, ¡ay, batuta! ¡Ay, batuta! ¡Ay, batuta! Esa operan de apellido y nombre completo. O sea, batuta. Y la batuta es muy astuta. La batuta es tan astuta porque sabe y apunta y apunta y apunta y apunta y apunta y a veces en la escuela la reprendían. Que reprenderse no significa que la aprendían de algún lado, sino que la retaban. ¿Por qué? Porque andaba señalando, andaba señalando hasta que encontró su mejor profesión que es la de ser batuta y señalar qué instrumento tiene que sonar en cada uno de los momentos. Impresionante, impresionante el testimonio de la batuta. Bueno, y la pregunta es si todas las batutas se mueven igual. ¡Eh, batuta! ¿De qué debemos hacer esta pregunta? Bueno, no era tan larga la pregunta, ¿no? Bueno, 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 opa. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo? La batuta. Pregunta si alguna vez usted escuchó a ver, a ver quién dirige la batuta. Por supuesto que sí. El movimiento de la batuta depende del director de orquesta. Entonces, por ejemplo, si suena música clásica de Vivaldi, por ejemplo, la batuta tiene este movimiento. ¿Puede pasar que un director sea un poco más violento? En cambio, en cambio, si hay versiones distintas de música orquestal, por ejemplo, esta que vamos a escuchar, se mueve de distinta manera. Vamos a escuchar. ¿Ves? ¿Ves el movimiento que tiene? Impresionante. Miren el movimiento de la batuta. Miren cómo lo hace. Ven. ¿Qué? Bueno, no quiero salir... Diga, 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 diga. No quiero salir de clima, pero sigo con la nota porque el tiempo de televisión es tirano. ¿Cuál es el vínculo, la relación que tiene con el atril? Ah, con el atril. Aquí vemos el señor atril y le vamos a preguntar al atril a ver qué siente. ¡Ey, atril! ¡Apá, apá, apá! Está muy bien. Está bien, está bien. Está bien. Ya entendí. Bueno, bueno, porque el hijo que dijo está como enojado. El atril lo que dice es que en realidad tienen una relación constante, inconstante, porque viene y va. Ella ve, el atril ve a la batuta que se acerca, se acerca y dice, oh, vendrá a acariciarme. Vendrá, pero de repente, ¡paf! Se escucha el golpe. Y de repente, ¡paf! Y le da, y le da, y le da. Y el atril no sabe cómo sostener esta relación. El atril en realidad sería el sostenedor. Él quiere darle contención a la batuta, pero no la deja, no la deja. Por eso el atril está ahí expectante y esperando el ¡tac! de la batuta. Bueno, ¿qué situación nos quiera contar histórica de la batuta de ella? ¿Sí? Que nos quiera contar acá en televisión algún testimonio importante. ¿Sí? 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 ¿Sí qué te quiere? ¡Aca, ronco! ¡Uy, son maje! ¡Andala, yodazo! ¡Andala, que tienes! ¡Andalala! ¡Jajajajaj! ¡Charrado! ¡Lucomundo, roco, lululucaku! ¡Ah! ¡Oh! ¡Opa, opa, opa! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué, sí, sí! ¡Qué disco! ¡Ya entendí! ¡Qué disco! ¡Qué disco! Lo que dijo es lo siguiente, esto es tremendo, esto es casi tremendo, menudo los parchís, depende de cómo quieran verlo. El asunto que nos quiere contar es que ella ha estado en el Teatro de la Open en la Escala de Milán. Un día, en los brazos, en las manos de un director muy, muy apasionado por la música, estaba yo, sonaba el oboe, sonaban los violines, sonaban las trompetas, sonaban, 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 y de repente, ¡sah! La batuta empieza a volar, empieza a volar. ¡Exactamente! ¡El público! ¡Pas! ¡Desaparece la batuta! ¡Desaparece la batuta! ¿Y dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, que estaba arriba, ahí arriba, entre la maquinaria, le dio justo acá, por eso es que el fantasma de la ópera usa antifaz, porque la batuta le dio justo acá. ¡Ah! ¿Escuchó? ¿Usted está diciendo que esta batuta es la responsable de que el fantasma de la ópera sea el fantasma de la ópera con esa máscara? Sí. ¿Usted me está diciendo que sí? Sí. ¿Usted me está diciendo que sí? Sí, le dije que sí. Me dijo que sí. Me dijo que sí. Sí, me dijo que sí. 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 Y ahora, amigos, hablando del fantasma de la ópera, vamos a ver un cuento de terror. El fantasma de la ópera. Yo soy Emma. Me encanta leer y escribir, pero no cualquier cosa. Un día decidí cortar con todo. Armé la mochila y me alquilé un lugar soñado ideal para escribir. El problema es que cuando llegué, resultó que no era lo que imaginaba. Por suerte no estoy sola. Tengo una biblioteca llena de libros que me hacen compañía. Son mis historias favoritas. ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Ah, con que vos es el caño aullador Tal vez te puedo arreglar A ver, Lomeria Pepe O, O, P, O, P Ópera Ah, no te puedo creer El fantasma de la ópera Ay, qué... Pero no necesito esto Lomeria, justo La ópera de París Era única No estoy para la ópera La ópera de París Era única Por varias razones Se trataba de uno de los palacios más espectaculares de la época Todos los grandes artistas del mundo soñaban con presentarse en el teatro Su estrella principal, Carlota Era una diva reconocida por todos con un talento tan grande como su ego Pero además La ópera tenía un... Un fantasma Debajo de las catacumbas del teatro Vivía un espíritu Cuando los nuevos administradores se hicieron cargo del teatro que acababan de comprar Recibieron junto con el inventario Recibieron junto con el inventario una serie de instrucciones muy extrañas Y muy precisas Todos los meses Depositarían una gran suma de dinero en una cuenta secreta A cambio Recibirían todas las partituras que se representarían en el teatro En forma anónima Y los productores se llevarían todo el crédito Las instrucciones también dejaban muy en claro Que el palco número cinco Debía permanecer siempre vacío Y nadie podía entrar en él Y lo más importante de todo Nunca Jamás Debían bajar las catacumbas del teatro Si alguien se atreviera a hacerlo El castigo sería Definitivo Los trabajadores del teatro lo conocían muy bien Y le temían Nadie sabía su nombre Para todos Era el fantasma de la orilla Pero para tratarse de un fantasma Su corazón Era demasiado Humano Se llamaba Cristín Para todos Otra aspirante del coro Una chica más Para el fantasma Se convirtió en la única del mundo Cristín Cristín era joven Cristín era joven Inocente Y por fortuna Tenía mala visión El fantasma se fue acercando a ella A hablarle siempre la penumbra De a poco De a poco fue ganando su confianza De a poco fue ganando su confianza Hasta convencerla de tomarla bajo su cuidado Y ser su maestro Le prometió convertirla En la mejor cantante de la ópera de París Porque entre otras cosas El fantasma Era un genio musical Todas las noches Después de los ensayos Cristín y el fantasma Se encontraban El fantasma Cantaba a través de la voz de Cristín Y ella Encontraba que decir A través del espíritu Atormentado de su maestro Entre los dos Construían Alguien nuevo Con lo mejor de cada uno Por supuesto El fantasma Se enamoró perdidamente De ella Con el tiempo Le comunicó a Cristín Que estaba lista Para convertirse En la estrella De la ópera de París Pero el problema Era que La ópera de París Ya tenía una estrella Carlota La diva Irreemplazable Pero él Le aseguró a Cristín Que se ocuparía De todo Porque el fantasma Entre muchas otras cosas Era un monstruo Y un asesino De repente El puesto De la cantante Principal De la ópera De París Estaba vacante Y los productores Recibieron Una sugerencia Muy firme Para que Cristín Ocupe ese lugar De modo Que una noche De primavera Con la sala llena Y el fantasma Ocupando El palco Número 5 Cristín Se adelantó Tomó Tomó aire Y cantó En la ópera De París Si alguien Se hubiera atrevido A mirar a través De la máscara Hubiera encontrado La sonrisa maltrecha Y los ojos Emocionados Y le hubiera Parecido En ese momento Un poco menos Monstruoso Un poco más Un hombre enamorado Fue una noche inolvidable Para Cristín Y un momento De gloria Para el fantasma Pero también Fue la causa De su caída Si Cristín No hubiera Cantado sola En el escenario Esa noche Si no hubiera Maravillado La audiencia Si el fantasma No le hubiera Permitido brillar Y encontrar Lo mejor de ella Tal vez El conde Raúl Nunca la hubiera visto El conde Raúl Y Cristín Habían sido amigos De la infancia Y en ese momento Cuando volvieron a verse Raúl Se enamoró Inmediatamente Al principio Ella quiso alejarlo Porque sentía Una especie De gratitud Con el fantasma Y además Le tenía miedo Y se sentía Vigilada Pero una noche En la terraza Del teatro Ella le contó La verdad Sobre su maestro Y le confesó Que también Estaba enamorada Raúl sabía Que no estarían A salvo Mientras estuviesen Estaban en París Entonces Le propuso Irse a un pueblo Alejado Y allí mismo Casarse Al día siguiente Raúl tenía razón Estaban en París Y no estaban a salvo Cristín y Raúl Estaban decididos Sería la última función Luego Escaparían para siempre En secreto Sentían que su amor Los volvía invencibles Su amor Su amor Los volvía ciegos El fantasma Intuyendo la fuga De los amantes Arrastró a Cristín Hasta el fondo Del teatro A través de las catacumbas Y de un lago subterráneo Raúl Y la policía Salieron a cazarlo Pero en realidad El fantasma Los estaba trayendo Hacia su trampa Alguna vez Se había llamado Eric Había nacido Con una malformación En el rostro Todos lo consideraban Como un monstruo Hasta sus padres Que en vez de amarlo Lo habían entregado A un circo Como una atracción Allí aprendió Acrobacia Ilusionismo Y música Cuando creció Convertió las catacumbas De París En su reino Y allí Aceptó su lugar Como el monstruo Que todos veían en él Raúl y esos agentes No tenían ninguna oportunidad En su reino Mírame Mira el rostro De tu amado El fantasma Gritaba Y reía enloquecido Cuando Cristín despertó Se encontró sentada Frente a dos pasadizos sombríos En uno Estaba Raúl Desmayado En el piso Y en el otro Y en el otro Esperaba a Eric El fantasma le propuso Un juego a Cristín Uno de los dos Debía morir Y ella Tenía que elegir A quien salvar En la pared Entre los dos pasadizos Había una caja empotrada Con dos figuras De cerámica Una serpiente Y un escorpión Si decidía salvar a Raúl Debía girar la serpiente Con una llave Si decidía salvar a Eric Debía girar El escorpión Es facilísimo Tiene que elegir a Raúl Y chau fantasma Sin embargo Cristín sentía Que no era capaz De matar a su maestro Y que De alguna forma Sentía Una especie De amor por él Pero desde luego No iba a matar a Raúl Cristín Se acercó a la pared Tomó aire Miró a Raúl inconsciente En el piso Luego al fantasma Y le propuso un pacto Si él dejaba ir con vida a Raúl Ella Se iría para siempre con él Podrían ir a cualquier parte del mundo Y ella Nunca escaparía De lo contrario Cristín Estaba dispuesta A seguir a Raúl En la muerte Gira el escorpión Y ordenó al fantasma No El escorpión mata a Raúl Los escorpiones Atacan por la espalda La explosión La explosión derrumbó solamente El pasadizo en el que estaba el fantasma Cristín y Raúl pudieron escapar Y dicen que pronto se fueron de París También dicen que fueron felices Y dejaron atrás las catacumbas Y dejaron atrás las catacumbas En cuanto al fantasma Nunca encontraron su cuerpo Algunos dicen Que lo que fue su hogar alguna vez Terminó siendo finalmente Su tumba Su tumba Seguimos celebrando que es el día del cerebro Con esta celebridad Carolina Molini ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Saben qué? Tengo el cuadernito de cuarentena Acá escribo las... ¿Un cuadernito? ¿Tipo un diario? Claro Tipo un diario de cuarentena Donde yo escribo las palabras Que voy aprendiendo nuevas Y las palabras que van circulando ¿Viste? Que hay un montón de palabras en cuarentena Que empezaron a circular Y casi ya las aprendimos de memoria Sí Y tengo acá una lista Por ejemplo Corta, ¿no? Bueno, cuarentena Cuarentena Sí, pandemia También Aplanar la curva Ah, sí, sí No es una palabra Es un término Sí, es un término Aplanar la curva Confinamiento Confinamiento Distancia social Sí, dos metros y pico Bueno, barbijo Ya es un clásico Tapaboca Ah Tapaboca, tapanariz Tapanariz Tenés... Yo escuché mucho Compos ¿Tenés compos? Compos ¿No anotaste compos? ¿Se habla mucho del compos? Y la estrella de la cuarentena De la pandemia Es la masa madre ¿Anotaste la masa madre? Ah, claro De las cosas que se van cocinando Sí ¿Sabés también lo que anoté? ¿Qué? Que lo anoté al principio Resiliencia 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 Esa es difícil, ¿eh? Resiliencia Pero es buena Muy buen término Es la capacidad que tenemos Los seres humanos De adaptarnos Y de superar una crisis Sí Es muy buena palabra Para empezar a detectar Cómo estamos haciendo En esta situación ¿Y qué modo? Y tenemos los pendientes también ¿Qué tenemos? Los aritos ¿Cómo? Es un chiste Los aritos Los pendientes Es bueno Los aritos no Tenemos los pendientes De lo que todavía no hicimos En esta cuarentena Y dijimos, viste Que agarraste y dijiste Bueno, en esta cuarentena Si tengo estos días Voy a empezar a hacer No sé Voy a tejer un pullover No, no lo hice No lo hiciste ¿Y vos tenés algún pendiente? Yo tengo un pendiente Tengo un pendiente Porque en marzo Cuando empezó todo esto Dije, bueno Voy a aprovechar Para pintar Arreglar alguna cosa En la casa Entonces tengo la pared De la cocina Toda enduida Desde marzo Marzo, abril, mayo, junio Julio Todavía tengo la pared Con enduido Y no la pinté Pero algún día Lo cumpliré Dejará de ser pendiente Entonces lo ponemos Como pendiente Lo escribo Pendiente de Pablo Yo acá tengo pendiente ¿Vendrá pendiente? ¿Vendrá del pendiente? Que la pendiente Queda colgando Estoy pensando ¿Cómo sería? Seguimos educando ¿No? Pensemos El pendiente cuelga Las cosas que uno tiene pendiente Están como colgadas En la realidad de uno Es muy bueno lo que decís Casi, casi Un programa filosófico Para niños y niñas Excelente ¿Y qué tenés? Yo tengo pendiente Cocinar las papas crocantes Al horno ¿Papas crocantes? Todavía no lo hice La verdad que todavía no lo hice Una Puede ser muy fácil ¿No? Y aquí tenemos la solución Para que vos aprendas A hacer las papas crocantes Al horno ¡Y jamás! Con Samba, niña Y Paulina cocina Y vamos a verlo ¡Qué buena! Las asombrosas recetas de Samba Y Paulina cocina ¡Hola, Paulina! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a una nueva receta Vamos a preparar algo Que parece muy, 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 muy simple Pero que con un pequeño detalle Vamos a llevar La crocantez A otro nivel ¿Eh? Crocante ¿Qué? Crocantez, Samba Es cuando algo queda muy crujiente Muy crocante ¡Ay, yo sé! Como cuando las chipas Quedan bien doraditas por fuera ¡Ay, ya empezamos! ¿Qué vamos a hacer hoy, Paulina? Vamos a preparar un clásico Algo que casi todos comimos Un montón de veces Pero que con algunos detalles nuevos Esta receta Nunca más Va a volver a ser la misma Hoy cocinamos Papas al horno ¡Súper crocantísimas! ¡Sí! Tengo acá Una papa Perfectamente lavada Bien limpia Porque la vamos a hacer Con cáscara Y la voy a cortar De esta forma Como si fueran Gajitos Así quedan Con esta forma Una vez que tenemos Todas las papas cortadas Vamos a ponerlas En una fuente de horno Vamos a ponerle sal Un dientito de ajo picado Si quieren Ajo en polvo Si tienen ganas Y lo más importante Vamos a ponerle Una cucharada De polenta Esto va a hacer Que nuestras papas Queden Re contra Crocantes Y también Que no se peguen A la fuente Vamos a ponerle Aproximadamente Una cucharada También De aceite Aceite de oliva Si quieren Y con las manos Vamos a mezclar Todo esto Hasta que las papas Queden bien untadas De polenta De un lado Y del otro Una vez que nuestras papas Están así Lo que vamos a hacer Es llevarlas Al horno Bien caliente Más o menos A 200 grados Les cuento Mientras Que la papa Es un cultivo Originalmente americano Se cultiva Hace más de 7000 años Y miren Lo importante Que sería la papa Para los pueblos originarios Que medían el tiempo En base A los tiempos De cocción De la papa Todavía hoy En algunos lugares De los Andes Miren la tierra En topos Que es la superficie Requerida Para que una familia Cultive La cantidad De papas Que necesitan La papa Es lo primero Que cultivamos Las personas En el espacio Miren lo importante Que es la papa Para todos Y lo rica que es Y ahí Están Nuestras papas Ven que no se pegan Para nada Las pueden sacar Perfectamente Están crocantes Están ricas Estas papas Son de verdad Geniales Geniales Para hacer En cualquier momento De la semana Para picar Para acompañar Se ven Super crocantes Verificando El nivel De crocantes En 3 2 1 Super crocantísima Las papas Nunca fueron Más doradas Crocantes Y deliciosas Paulina Que buenas papas Va a preparar Carolina Que buenas papas Va a preparar Carolina Yo quiero volver Perdón Como un rebobinar Al principio Un retroceder Sería en el idioma Para que lo entendamos Ahora Rebobinar También lo pueden googlear Pero en este momento Yo necesito saber bien Cómo es el chiste Estuve viendo Pero hay muchas versiones ¿Cómo es Pablo? El chiste es así El chiste es así Una pera Sí Ve a una manzana Que está en la parada Del colectivo Y le dice Hace mucho Que espera No Manzana Ahora lo contamos bien Ahora lo contamos bien Hace mucho que espera No manzana No manzana Claro Ahí está Perfecto Esta cuestión Del diario De cuarentena Es una buena propuesta Que podemos hacerles Porque dentro de un tiempo Imagínense Chicos Chicas Cuando pase el tiempo Pase el tiempo No nos vamos a correr de todo Entonces si vamos anotando Las cosas que más nos llamaron La atención De este momento Cuando alguna vez nos digan ¿Ustedes vieron esa cuarentena? Sí Nosotros con la cuarentena Tenemos el diario Y podemos recurrir a él Sí También lo que hablábamos en un momento Eran las sensaciones Que uno sentía en este momento Que son particulares Y son parte de este momento Entonces tenemos las sensaciones Y también podemos escribir Algunas cosas en relación con eso Algo que podemos hacer también Es jugar escribiendo rimas ¿Te gustan las rimas? Me encantan las rimas Pueden escribir cuestiones De la cuarentena Con rima ¿No? Sí Entonces empiezan Me puse el barbijo Porque el señor me lo dijo Esa Y así con distintas cosas Bueno Nuestro programa está por terminar Y estamos muy copados Con todo esto De lo que es la rima El rap Y la música Les vamos a pedir Que nos manden fotos Con la música Que quieren escuchar En el espacio DJ Sí, sí Lo pueden arrobar Arroba canal paca paca Arroba tv guión bajo pública Y arroba seguimos educando Así la podemos ver acá Y la podemos compartir Con todos y todas Exactamente Amigos y amigas Llega el momento Vamos a pedirle Al DJ Tomada Que está arriba Que nos ponga flow Y queremos verlos En casa moviendo los brazos Vamos, vamos Moviendo los brazos Y digo En mitad de semana Abro la ventana Ventilo los ambientes Y llamo a mi hermana Y que se sume Ana Prepararé la hazaña Porque yo me doy mania Mañana a la mañana No abro la ventana Y duermo como rana Saludos a tu hermana Saludos a Ana Chicas, chiques, chicos, chicos Nos vamos hasta mañana Y así nos despedimos Chicos, chicas, chicos Mañana nos vemos Prendan la tele A las nueve de la mañana Que tan chile, Ernesto Desde temprano Con la almohada en la cara Nosotros somos El cuarto bloque Pero miren ustedes Bien a la mañana Bien a la mañana Arriba, arriba Nos vamos A domani Hasta mañana Y'all Chau 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 Chau